¿Lo intentamos a alguien? ¡Zasca! Hola a todos, vuelvo a grabar Vuelvo a jugar a League of Legends Estamos aquí que vamos a jugar con Lee Sin Bueno, más bien jugar vamos a dar penita con Lee Sin Y vamos contra... nos ha tocado, gracias a dios a mi, yo no voy Una botlane de Cilean Tan Kench Les van a hacer el combo ese de bombita a un minion de Cilean Y Tan Kench se lo escupe Y bueno... Organa es cierta Está trolleando ahí en la fase de Pixi Vans Bueno, no pasa nada, en fin Voy a intentar guardarme, tomar seguro el S.M.I.K.E. Voy a intentar guardarme, tomar seguro el S.M.I.K.E. Uy... Iba por intentar no Fedear mucho No, entraba Lo omnipro Me, me, me Me. Bueno, el primero es clear así y se sufre un poquito con este, si dejase de calcear El segundo ataque igual me hace mejor No se que tal estarán pasando abajo la verdad Voy a intentar ir rápido para abajo Bueno, sufrirán de mana y tal, pero bueno Se han ido, se quedan, se van, quedan Vale, ya está abajo ¿Puedo hacer una cosa? Que bueno perder el blue, es bueno Ahí no Pues ahí pues ¿Qué pasó? Es la mierda ¿Normos blue? Uy, si van Pues si van a estar FK Quiero todas las opciones Voy a ponerlo ahí Porque no me fío de que venga A ver si van a estar en el río No me imagino que todo No, no. No me has dejado Si te ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No me va dejado Listo, digo, voy a pegar la vuelta por abajo, a ver si el amigo no se lleva el, osea, a ver si llega el counter gank o algo, pero no es muy buena idea, la verdad. No puedo matarla ahora mismo. ¿Muere? 4, 3, 2, vale, lo paso. Me ha costado hacer el warjump, que pasada, que limito sube, que malo por cierto. Hemos recuperado esto, así que no pasa nada. Y bueno, subimos ya el 6 aquí. Bueno, esas jugadas no se comentan, eh, por cierto. Es un poco pesada, ¿no? ¿Ario qué? Si van arriba, de acuerdo. 29 segundos. Voy a dejar esto aquí, porque igual... En la vida, va a estar abajo con su eeranza, y a las gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Atra vez a nuestro canal! En la vida, no estamos en la tempestad. En la vida, no estamos en la vida. Vete, hijo mío. Bueno. Ah, tío, otra vez el blue. Vamos a ver, esto por aquí. Vamos a poner esto aquí abajo y vamos a ir para arriba. Están en plan pesaditos. La tío de 3-1, macho. Vamos. 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 Bueno, parece que sí vamos a ir. Vamos. 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 Por supuesto, bajo. Esta que la salva. Esta es que salva a nadie. Vale. Si hay que enfrentarse a Ario. Os cojo el tío de los drinkers. No, ahora no. Ahora no. No, ahora no. No, ahora no. Si hay que enfrentarse a Ario. El flash. Upa. He misclickado la D con la F. Me lleva el dragón. Pero bueno. Daño por aquí. Uff, vamos 3-4. Vamos como el culo. Muerta. Ara, Ragarach. Ehm. ¿Ari? Madre mía. He flasheado. En vez de smitear. Vamos a ver por aquí que hay. No le voy a acordar el record así que nada. 3...2... No puedo entrar por acá. Bueno. Vale. Pues... Hasta la R irgendwie, madre mía. Ajá. Vamos a para arriba, a ver. No tengo ulti. Pero... Pero, pero, pero. ¡Muy bien! A rotaciones. En fin, me he entrado en daño por toda la luz, eh, bueno, me estoy hecho de farm, que gente, yo soy bueno, pero tanto, cuesta. Fiesta, ole, esto me da que lo vamos a perder gente, no sé, me está dando así por el rayo del ojo. ¿Hasta la serie con Ari? La pirada la ironía parece ser Miss Fortune. 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 No tengo ulti pero va a estar la cosa jodida, no hay nadie aquí, bueno voy a pegar la vuelta por aquí Madre mía, dos, uno... Toma por culo Vale, con la extintada de daño Tengo que ayudar aquí Vale Vale, ahí está la Vale, 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 vale Bueno Bueno Va a fallar la Q Estoy un poquito jodida eh Madre mía Y hierro y yo solo maleficio, osea, más muertos entera Se me destroza esta señora Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Ay amiga Vale, muere no Tengo que regalear gente Tengo que regalear Mucho AP tiene Yo me voy a comprar esto Voy a comprar el armor Voy a comprar esto 758 758 Buah Es que soy muy malo eh Soy muy muy malo yo mucho Estoy haciendo una mierda, me cuesta hacer el guard El guard El guard jump y todo, osea Eso se aprende Debe ser lo básico De Cómo poner su idea Guay Guay No hay siempre Escasito de energía Venga, aquí Uh, un glue Por atrás Luego Luego vamos Vamos Tu equipo Ha destruido una torreta Cuatro tres Delładence Vale, que no os pillan. Ata por culo. Ata por culo. No tengo nada. Vale. Te voy a poner escuditos tantos como he podido. Puto lío. No creo gastar nada. Vale. Voy a guardar un jump más largo. Va a flashear. Me va a flashear. Podría haber cogido los minions. Vale. Vale. Ahora viene aquí mi team. Vale. 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 Ahí ha salido el espacio. Que te voy a citar. Vale. 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 Voy a buscar otra forma de poner el ward rápido Porque esta la cosa complicada la verdad Voy a buscar tu senda Lo quería pegarle a la E Y le pegó un smite dentro de la cara A gozo Muy bien La verdad que paro de trasearle una ciudad No, para trasearla Bueno, para trasearla Ha muerto un enemigo Me va a caer la botlane No se que hacerme de ultimas La verdad No se que hacerme de ultimo dice Buah locos Buah Iba a hacer el ward Iba a saltar pero He visto que se juntan todos Y la verdad que Mi idea era tirar a Yasuo Pero no era la mejor idea meter a Yasuo en medio de todos A Yasuo a Dern No se que no No, no se que sino Y... Recibamos La verdad es una expiación No, pero no es así Buah, loco Me muero Loco Loco Le he tirado la patada a Tom Crens Tío Seguirá a pegar a Sibana ¿Lo intentamos a alguien? ¡Zasca! Pues no sé qué hacerme No sé si hacerme un GA Pero es que no No, no, no No puedo hacerme GA yo ¿Qué tienen ellos? Si siguen pidiendo más AP Y esto Que esto es AD Pero también pega AP Me ha quedado bonita la verdad Hay que decirlo Pero no sé si ganaremos o no 14-5 yo con litio Qué locura Definitivamente esta partida la voy a subir Ya no me conviene para nada Coger más skills Un poquito de CDR quizás Sí, sí Eso está mirando No sé si ha querido hacer un pico No sé si me vas a empujar ese lado A reverrarme unavera Sabes Donde va a jugar Hay que salir de aquí, ¿no? Ups No tengo nada Bueno, vale, está bien, está bien Hay que crear una superior leal aquí arriba, o sea, en top No sé cuál es esa skin, o sea, esos iconos que haces Sí, estoy súper incómodo con Han llegado el late game, ahora ya soy puto inútil No sé ni qué cojones te hace de aquí, la verdad Quiero crear una super helada, pero es que, Morgana, ya está Me va a destrozar Me paga una B Joder, voy y le pego el último básico No más, no soy muy listo Tengo que dejar todas esas kills Hacemos lo que debemos Hola, G Sigo cogiendo kills Soy una buzón Necesitaría yo un poquito de... Bueno, callo Ya que dupla bueno las cosas más sencillas están pasando en fin estas que cojo eso no sé, me podría quitar las drinkers, imagino supongo que sí, o sea 146 de farm, bueno, empataba con Shibana ahora no es una misión es coger a alguien y sacarle la posición, pero para ello eso va a ser complicado pues podría ser monjea, porque mucha D tampoco es que tenga pero vaya que esta partida la vamos a perder lo más seguro, o sea, va a ser complicado solucionarla un cable tendríamos que pulsar el nif si, no puedo pulsar dragón anciano, sí un poco es mala idea no 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 pues deberíamos de regalo ya vamos ok Lograré la expiación No tengo nada para entrar ahí Vámonos loco Eso es Bueno Necesitaría un GA en lugar de la De esta no será mala Solo 500 de daño tal no sé qué Eh Un GA me va a librar de ahí No, pues igual sí, sabes Eh Vámonos Venga Vámonos 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 La fusil Vale, ha entrado ese A ver Vámonos 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 17 para mi ulti 17 Vale Ziland tiene GA Vale 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 Voy a loco ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye mío! ¡Pfff! ¡Ufff! ¡Síte! ¡Má no lo dices tanques! ¡Mmm! ¿Me han dado unas hostias? ¡Qué madre mía! ¡Vamos a ver si no les voy a poner! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡El inhibidor enemigo se regenerará pronto! ¿Pueden estar Nashor ellos? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Me pones! ¡Muerte! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Muerte! 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 Si, la verdad que no se ha estallado guay. Diría que ha cambiado, es que fíjate, nadie nos hemos cambiado el trinket. Este es igual, genial. Osea, está ahí muy genial. El de los Drows. Vamos a ver dónde van a ir estos, ahora. Vamos a ver dónde van a ir estos ahora. No pierdas ni un momento. No voy a poder entrar. No voy a poder entrar. En fin. Me han salido mis fortos, osea, ahí fuera. Y no he podido hacer nada más. No he llegado a Smiter, macho. Estaba buscando una posición simplemente para poder pegarle la Q al Nasr. Y es que las dos veces que he impactado, la primera ha sido en Cilean. Y la última, esta antes de morir, ha sido en Sibana, me parece. Estamos yendo separados, osea, mira, fíjate. Uno. Dos. Dos. Tres. Vamos, que fortuna. Claro, joder. Claro. Vale, ponernos cerquita, eh. Para ver si... Ah, mira. Ganaremos esta partida. Es que está. Es que está. Salud. No se pasa en el guay. Maureen, si no hay niña. Alguien va a pagar. MISTER RING La miras tu como tiro yo en esta mierda Este fuck Me parece Es igual OTP Es juntarse simplemente La partida más larga loca Ya no tengo que hacer ni daño Pero aparte de coger a alguien y sacarle de posición Pero claro, aquí cojo a TAM A pegarse Cientos, cientos, GA MISTER RING MISTER RING ASESINATO DOBLE ENEMIDO A MIERDA Pues nada, GG MISTER RING 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 nadie guardea que amable es la gente que tenian ellos? no tenian nada no tenian nada pero ya con esto deberia de valer mi idea es que no se preocupa arriba que les obligue a me da que aquí vi leo el myth, pero si quieres yo vi pero voy tan, esperanos mi fortuna fk me da adiós el red Aquí se gana. Amigo, si. Esto se pierde en la cita. Pues nada, aquí va a ser una hora de partida, más o menos. Hay que ir al puto Mif. Hay que ir al puto Mif. Fortuna dicho, ya paso. ¿Dónde vas? Es que no quiero ir, es un gran lanzo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues a ver está. No En fin Es que no se que prefiero, si coger los indignadores Oh Ay, mi perda Uh, que bueno, que bueno. No. Hay que cambiar? Perdemos, ¿sabes? Es que da un poquito igual. Vale, esto me he comido, tío. Eh, he querido saltar y no tenía wars. Stop that. Por favor, quiero acabar esta partida. Perdón. Había un momento que iba 17, no sé. 17,7 o 17,5. Por fin. Romaremos. Que no, que no perdemos. No sé. No. Es que no hay ningún sentido, porque. Y que no puedo hacer Super Wave en top, como se da en bot. A ver si tiene el elixir o no, pero vamos a comprar otro. Aquí estoy yo. Por mi Fartul. Cuantos Geas hay? Damos un Insect. Opa, no me le leo. No vamos a acabar nunca. Ahora sale Morgana y estaría grabando el Insecto. Un buen Darius. Bueno. En fin. Esto ha sido macho. Si esto hubiera sido Ranked, me estaría cagando en la puta eh. Pero bueno, al menos ha sido una partida entretenida la verdad. Fillo con el Insecto. O sea, lo mejor por una partida de 64 minutos. Espero que os haya gustado. Bueno, espérate. Antes de despedirme, vamos a mirar los daños. Pfff. No hay más. Madre mía. Lo dicho. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.